Sonido Nancy Plus Sonido Nancy Plus Sonido Nancy Plus 100% cumbia de raca de Colombia 100% cumbia de raca de Colombia 40 años nos respalda 40 años nos respalda ya en este ambiente El señor José Reyes Valentí El señor José Reyes Valentí 100% cumbia de raca de Colombia 100% cumbia de raca de Colombia Perranco de las Cumbias En cabina Israel Valentín González En cabina Israel Valentín González Sonido Nancy Plus Sonido Nancy Plus Sonido Nancy Plus En cabina Israel Valentín González En cabina Israel Valentín González 40 años nos respalda 40 años nos respalda Ya en este ambiente 40 años nos respalda Ya en este ambiente Sonido Nancy Plus 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 Sonido Nancy Plus